El jaguar, el tercer felino más grande del planeta y el depredador más feroz de América, está cada vez más amenazado. Jorge Barragán, gran amante de la naturaleza, era uno de sus enemigos, hasta que entendió el valor enorme que tiene para el mundo. Entonces cambió la escopeta por cámaras trampa y lleva más de 10 años protegiéndolo. Y ya le parece poco que se coman unas 100 reces al año. Bueno, equilibran el ecosistema y evitan la sobrepoblación de otras especies. Por eso a su manera afirmó el que se considera un proceso de paz exitoso con un gato, al que le cogió cariño, respeto y gratitud. Federico Benítez lo acompañó a rastrear las huellas de este imponente y hermoso jaguar. Uno de los grandes problemas que tenía el ganadero era el jaguar. Entonces simplemente lo eliminaban, esa era la única solución que ellos le veían en su momento. Jorge Barragán es un ganadero del casanare que vive en medio de jaguares, una especie con la que al principio no se llevó bien porque se le comían las vacas. Convive en un nato que a simple vista parece un paisaje desértico, casi moribundo por la sequía. Pero cuando nos detenemos a mirarlo con calma, en medio del silencio y con profundidad, se puede ver su verdadera riqueza. Una de esas riquezas son los jaguares, que por ignorancia Jorge creía que eran sus enemigos, con los que había que pelear por la tierra para su ganadería. Cuando nosotros llegamos a esta zona de la aurora y el río Chile del Ariporo, no se hablaba de jaguar, pero sí digamos sentíamos la tradición, oíamos la tradición de que simplemente un felino de esa talla había que eliminarlo. El que mataba a un jaguar le daba un estatus social de más llanero capaz y vernáculo y hábil. Pero desde hace 12 años el jaguar y Jorge se reconciliaron. La foto de un jaguar que estaba en el predio nuestro me estimuló mucho. Fue como el llamado a seguirle el rastro al jaguar, su huella, quiénes eran, cómo comían, dónde vivían, por qué estaban dentro del lato. La primera vez que vi un jaguar fue tres o cuatro segundos, dos jaguares en un estero. Ellos me ven primero y se van. El segundo avistamiento, que ya fue por unos 30 minutos más o menos, fue a una distancia de unos 600 metros. Eso fue una emoción, pero también un silencio y un respeto increíble cuando veo un animal tan imponente recibiendo el sol de una tarde en la orilla de un estero. No, eso fue maravilloso. Desde ese día el jaguar se convirtió en una obsesión. Lo sigue, lo estudia, le pone nombre de acuerdo a las manchas y sobre todo lo protege. Así se le coma unas cuantas reces durante el año. Dar ese paso no ha sido fácil. Tener jaguar y tener ganadería nos ha llevado a encontrar en el camino varios retos. El reto de Jorge y su familia como dueños del lato La Aurora, la ganadería que fundó su padre don Armando Barragán, es mantener el negocio ganadero, pero conservando el hábitat de toda la fauna que vive en este lugar. El lato está a 14 horas de Bogotá en carro. O se puede ir en avión hasta Llopal y de ahí en un 4x4, que son unas cuatro o cinco horas hasta la hacienda. Parece que llegar hasta la aurora, por lo lejos, es ir hasta el fin del mundo, pero llegar hasta el lugar es ir al verdadero paraíso. Hay un ecosistema con todo tipo de fauna. Chigüiros, caimanes, venados, cientos de aves y jaguares. Y es el jaguar el tercer felino más grande del mundo, el consentido de esta reserva, desde que firmó ese proceso de paz con Jorge. Se convirtió en un lugar seguro para esta especie, amenazada por el hombre que le ha quitado a estos felinos el 50% de su hábitat por expansión de la agricultura y la ganadería. Ha aprendido a convivir con nosotros. No los corremos, no los asustamos, no cazamos hace muchos años. Entonces, cuando el jaguar está dentro de la aurora, tiene un confort importante. Tiene buenos bosques, buenas aguas, buenas presas, tanto en los montes como en la sabana. Cuando Jorge entendió la importancia de este felino para conservar sanos los ecosistemas, empezó a trabajar para conservarlo. Evita la sobrepoblación de chigüiros, de venados y de otras especies. En medio de la sabana y de noche hicimos la entrevista, con el miedo que da saber que en cualquier momento puede aparecer un jaguar. También acompañamos a Jorge a buscarlos. Hay que salir bien madrugados, en la noche, antes de las 4 de la mañana, que es la hora en que el jaguar busca su alimento. Así como es emocionante, estar bajo el acecho de jaguares también asusta. Siempre creí que el jaguar vivía en lo más oscuro del monte o en lo más espeso de la sabana, en los pajonales. No, el jaguar también camina por los limpios. Es un animal muy inteligente que entre menos esfuerzo tenga, pues alarga su vida. En la hacienda puede comer a la carta. Hay ganado, potros, chigüiros, venados y cientos de especies más. El ato siempre ha tenido buena fauna, buenos montes, buenas aguas. Entonces eso enriquece el lugar del jaguar. El jaguar está por algo acá, porque tiene calidad de vida. Entonces hace que se amañe acá. Nos subimos en la parte trasera de una camioneta. Desde ahí es más fácil ver cualquier movimiento de uno de estos felinos. El jaguar tiene una actividad de penumbra, aclarando, oscureciendo. Entonces digamos las horas de la mañana, 5 y media más o menos que empieza a aclarar. Aquí en época de verano ya debe estar uno en los lugares donde posiblemente esté cazando el jaguar, donde esté saliendo. ¿Cuánto hay que caminar más o menos para recorrer todas las cámaras trampa promedio? La zona recogida es casi todo el día. Es un recorrido largo porque hay que ir despacio y con cuidado. Jorge siempre dice que nosotros somos extraños en este territorio y lo primero que debemos hacer es tener respeto por las especies que habitan en él. El jaguar pues es el dueño del territorio, ¿no? Él llegó primero acá al llano, entonces se merece todo el respeto y toda la convivencia posible que uno le pueda dar al gran felino. Con los primeros rayos del sol, Jorge comienza a observar si por algún lugar hay señales de algún jaguar. El chidido de los chigüiros o de las aves pueden ser la señal que alerten sobre la presencia del felino. Estamos en el lugar donde los han visto últimamente, donde hemos tomado registros de una hembra con dos cachorros. Llevamos dos horas y media más o menos buscándolo. Nos hemos situado en este sitio donde acabamos de oír gritos de chigüiros alertando que posiblemente viene por la costa del río. Con nosotros va Yuli, un ingeniero ambiental que también se apasionó por los jaguares. Asesora a Jorge en el manejo de cámaras trampa y aprendió también a seguirle los pasos a este felino. Una huella nos dice que el jaguar estuvo por estos lados. Hay que tener buen ojo y el conocimiento, como lo tienen Jorge y Yuli, para identificar los pasos que da este animal. Es una huella hecha ayer en la tarde o en la madrugada de hoy. Y es un camino muy recurrente. Siempre utilizan los lechos de los caños, que es mucho más suave para caminar. Yuli vive en Yopal y no le importa viajar seis horas hasta la aurora para ayudarle a Jorge a identificar jaguares por la forma de sus manchas. Yo llegué fue como buscando este espacio y buscando el espacio como para desarrollarme como profesional. Y fue indirecto cuando asistí a unos avistamientos en una temporada. Me gustó y ahí estoy enganchado. Me enamoro definitivamente. Personas que piensan que conservar un espacio es conservar a ciertas especies y que el jaguar, el puma, bueno, los felinos son la amenaza para esas especies y que hay que eliminarlos. Escoge cualquier pinta de esta y la comparte con esta. Cuando Jorge cambió la escopeta por las cámaras trampa, vio que esa reconciliación que transformó balas por fotos ayudó quien lo creyera a disminuir la pérdida de ganado en su ato por ataques de jaguar. El registro de la cámara trampa es tan importante porque de ahí se puede derivar, por ejemplo, un avistamiento en estos días. Porque está en la zona. Al ser oportunista, el jaguar, de comer el potro como el chigüiro, como el venado o como el becerro, pues hace que nosotros tengamos algo muy importante en la aurora y es que hay mucha fauna. Y es una fauna muy mansa. Y esa variedad de menú, digamos, dentro de la aurora hace que la depredación en el ato sea baja, entre comillas. Mientras uno no caza, mientras uno no le quite la comida al jaguar, su depredación va a ser baja. En nuestro recorrido, llegamos a donde está una de las cámaras. Se retira y se observa qué imágenes hay en la memoria. El jaguar camina mucho por esta zona, o buscando el agua, o buscando presa, o simplemente buscando pareja. Efectivamente, por acá cruzó un jaguar. La cámara muestra el registro. Jorge casi nunca pierde la avenida. Uno instala las cámaras trampa por un periodo de mes, mes y medio. Cuando completa ese periodo de tiempo, las lleva a la casa, baja la información, cambia pilas, vuelve y reinstala en los mismos lugares. Las cámaras las aprendió a instalar gracias al apoyo que empezó a recibir de la Fundación Pantera, que ha dado la pelea en el país por la conservación del jaguar. En 2014 en adelante ya llega Fundación Pantera, hacemos un estudio muy interesante con 100 cámaras trampa, y de ahí para acá digamos que se fortalece el estudio y el conocimiento del jaguar para mí. Pero el verdadero premio para Jorge es cuando los ven vivo y en directo. Es la manera del jaguar agradecerle el trabajo que hace por conservar su hábitat. Los encuentros cada vez han sido mayores. Se está dejando ver la tercera y cuarta generación de jaguares. Y es muy importante porque ellos no le temen a uno, igual tienen en su genesis, que hay que tener lejitos al hombre, no lo atacan a uno. Hemos tenido avistamiento por más de dos horas, simplemente en un cortejo, sin apareamiento, pero también con el hijo, o simplemente atravesando un paño de sabana. Y una de las imágenes más impresionantes que ha visto Jorge fue la pelea entre un jaguar y una anaconda, una especie que también se ve mucho en la aurora. Fue una batalla a muerte que Jorge presenció en vivo y en directo. También ha tenido la oportunidad de ver jaguares con sus crías, paseándose por el ato como lo hacen los grandes felinos en las sabanas africanas. Y su relación es tan estrecha con esta especie que ya los identifica y hasta los bautiza. Los jaguares, su huella digital son las manchas, no hay un jaguar igual en América nunca. Eso nos ayudó a que le pusiéramos nombre a los jaguares. Hay un jaguar con la cual se inició toda la historia, y es mariposa. Enseguida de cariño, está cayenita, pues que también la conocemos desde cachorrita. Tenemos una historia muy bonita de más o menos unos 60 jaguares en el censo histórico que te digo de los 12 años largos. Y estos últimos fototrampeos nos están mostrando de 10 a 13 jaguares mes, mes y medio. Pero hay una cosa muy bonita y es que ya tenemos un árbol genealógico. Mariposa, que es la jaguar más vieja, por ejemplo, está entre, ya está llegando como a los 16 años. Le conocemos 11 crías, esas 11 crías tiene la más representativa de sus hijas, que fue cayenita, conocida en 2011. Entonces cayenita tiene también una descendencia importante. Las hijas de cayenita ya están dando cría. Nuestro safari criollo termina. Aunque no nos encontramos de frente con esta fiera casi que mitológica, la vimos a través de los ojos y la piel de Jorge. Para el que sacrificar unas cuantas vacas al año por el jaguar no es una pérdida, sino que se convirtió en su mejor ganancia. Y la otra pregunta que le dicen a uno, bueno, ¿ya sí le da plata? ¿Usted le da plata cuidar a un jaguar? No le da plata, pero da una satisfacción muy grande. Ver un jaguar es una emoción muy grande. Y nos pasó con miembros de la familia que no querían nada absolutamente con eso y cuando ven el primer jaguar cambia toda la visión. Cuando veo uno nuevo, cuando veo un patrón distinto, entonces, pues, es ahí donde está la emoción. Emoción es ver cómo la reconciliación entre el hombre y una especie en peligro acabó con la batalla irracional donde imperaba la ley del más fuerte. Un apretón de garra y mano que ha servido para salvar una especie que se ha reducido el 50% en todo el continente y que lo único que tiene de feroz son esas ganas por sobrevivir. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el área del jaguar ha disminuido gradual, pero escandalosamente un 39%. Entonces, el jaguar está en peligro. Su estatus se conoce como casi amenaza y está ya en la lista roja. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.